Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les vayan pasando muy pronto y bien. Les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a comenzar. Es fin de semana y ha llegado el comerciante del vacío al cual lo vamos a visitar para ver qué cositas interesantes ha traído en esta ocasión. Por otra parte, he estado revisando las misiones de Onda Nocturna y me he topado con unas misiones bastante peculiares como esta de acá que dice así. Juego una partida de Frame Fighters, Happy Zephyr o Wermus, o como sea que se pronuncie eso. Pues yo no sabía que había esto. Y he buscado en internet y son una especie de minijuegos que vamos a ver si podemos conseguirlos en este capítulo. Por otra parte, esta sí que no sé de qué está hablando. Despliega una carga de soporte aéreo en una misión. No comprendo. No sé de qué está hablando. Pero bueno, a ver qué otras cositas más. Esta podemos completarla. Misiones de este... Fácil, fácil. Esta va a estar un poquito más complicada. Voy a necesitar un poquito de ayuda. Esta también. Esta está facilísima. Y esta. Elimina un equipo de abordaje de Railjack sin que tu Warframe sufra daño. Primero que nada, no tengo Railjack. Así que sí o sí voy a necesitar un poco de ayuda por acá. Y pues... Sigo, recuérdeme. Recuérdeme, déjenme un comentario y diga... ¿Sabes? Deja de vaguear y ponte a crear tu Railjack. Ya llevamos bastante tiempo y ni siquiera he comenzado. A ver, ¿qué más había? Estos medallones. Fácil, fácil. Muy bien, chicos. Ya, no demos tanta vuelta. Y vamos a un momento, un momento, un momento. Hay una cosita que quería hacer que me lo dejaron en los comentarios. Me dijeron que me meta por acá. Y que elija la escuela de enfoque. Me meta a la habilidad. Y que... ¡Ajá! Aquí está. Ya me apareció. Conversión de enfoque. Apretamos R1. Y miren. Sí que sí, tenemos. A ver. Es fragmento de ídolón brillante. Me dan 25.000. Y por un fragmento de ídolón radiante, 40.000. Y pues salía a cuenta ir a cazar ídolones. Oye. Pues vamos a hacer eso. Vamos a ver. ¿Vista previa? ¿Cómo que vista previa? Ah, me muestran cómo es. ¿Para qué? Bueno, ahí te va. Confirmamos uno de estos. Otro de estos. ¿Y con cuánto? 65. No, necesitamos 80, ¿verdad? Pues vamos. Vamos a colocar 2. Y con esto tendríamos 90. Y convertimos. Y a ver con esto. Sí, sí, sí. Vamos. ¡Ah! Ya, 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 ya. Y con esto. Si no me equivoco. No tenemos la restricción que tenemos de enfoque al diario, ¿verdad? Interesante. Interesante. Bueno, ya tenemos un 35% de energía adicional durante 8 segundos. O sea, debería ser este, ¿verdad? Enfoque. Ok. Aplicar. Aplicamos. Ya está perfecto. Bueno. Solamente quería probar esto. Vamos a dejar esto aquí. Y nos vamos a ir ya, pero ya, al tema del comerciante del vacío. Nos metemos por acá. Ah, por cierto. Están las alertas por aquí. Espere un momentito. Vamos a revisar las alertas. Aquí están. Miren. Un mod. Ojo, ojo, ojo. Un mod agrietado para pistola. Este lo quiero yo. Esto lo hacemos después. No hay pasada. También un plano de catalizador siempre es bien recibido. Oye, pero lo que quiero hacer yo ahora mismo es ir al repetidor estrata. Un momento, un momento. Para, para, para. No, en el estrata, no. Este señor viene a Mercurio. Yo no sé para qué estaba yendo al de estrata. Bueno, nos vamos ya para allá. Muy bien. Ya estamos aquí. Así que vamos a ver dónde está este señor. Rapidito por acá. Uy, pero ¿saben? Ah, la última vez que vino este señor me dejó con cero. Cero de... No son créditos. ¿Qué es lo que utilizamos? La moneda de este, del señor del comerciante. Pues me dejó en cero. Y desde entonces no he, no he conseguido nada de, de cosas prime. Así que, pues vamos a ver. Vamos a ver. A ver, cositas interesantes por acá. Oh, ¿qué es esto? Garabato para Cat Drive. Keater Safari Sur. Pues, pues, está interesante. ¿Saben? A ver, ¿por qué más? Chamuscar. Oh. Se sienta de calor. Se sienta... Este está... Este está interesante. Y no lo tenemos. Chamuscar. Para la pistola. Oh, sí, sí, sí. Me interesa, me interesa. Este cuerpo a cuerpo. Este creo que lo tenemos. Filo volcaico. Se sienta de calor. Provecho de estado. Este sí lo tenemos, ¿verdad? A ver. Este. Oh. Oh. De cortante. Bueno, 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 bueno. Y este que es tormenta. Vermelión. Guardia patada. Ah, no me muestra si lo tengo o no lo tengo, ¿verdad? Ah, aquí, sí, sí, sí. Aquí está, aquí está. Este la tenemos, esta la tenemos, la tenemos. Sí, esta no la tenemos. Muy bien, muy bien. A ver qué cosita más interesante. Diseño ampu de bastones. Diseño. De momento no estoy para diseños. Está. Greenlock Prisma. ¿Esta será buena? ¿Eh? Cuesta 500. Jejeje. Eh, esto, bueno, 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 bueno. Estas cosillas. Carniceros dobles, Prisma. Estas cosillas que son estéticas ya. Cuando tenga todo. Cuando tenga ya todos los mods que quiera de este señor. Voy a empezar a comprar sus cosas estéticas. Porque hay cositas bastante interesantes. Este está bastante bien. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué es esto? Ah, espectros, perdón. De artillero pesado corrupto. Este está bastante bien. Pero bueno, a ver, armadura de hitter. No me interesa. Por acá tenemos ornamentos. Y más. No, 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 no. Nada interesante. Esto ya lo tenemos. Esto. ¡Oh! Potenciador de probabilidad de hallazgo de mods de 3. Esto sí me interesa. ¿Y esto qué es? Diseño inmortal de Mirage. ¡Wow! Se ve bastante bien. Esto me interesa. Esto sí me interesa. ¿Saben? Compramos esto y, pues, podemos tratar de farmear algún mod. O directamente nos vamos al índice. Y tratamos de conseguir la mayor cantidad de mods. Y después los transmutamos. Esto. Esto me gusta. Esto. Ojo. 500. Esto puede ser interesante. Bueno. Vamos a dejar esto por acá. Y un momentito me voy con el viaje rápido. Eh... Safari, 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 Safari. Por acá. Aquí está, si no me equivoco, el tema del jueguito este. Ofrendas. Tengo 40 mil. Y a ver... ¿Dónde está? Es un momentito. Llave. Llave de simulacro. Me dijeron esto que lo... Sí, 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 sí. Esto me recomendaron que lo compre para probar las builds y demás cosillas. Diseños y maris de Helios. No. No. Esto tampoco. Aquí está, aquí está, aquí está. Esto es esto, es esto. Pero... Y donde... Ah, miren. Hay un mod de agritado para acompañar. No necesito para acompañar nada. Plaza de Helios de simulacro. ¿Cuál, eh? Necesitamos el... Es esto, chicos. 50 mil. Nos hemos quedado muy poco. Ay, Dios. Tenemos que conseguir 10 mil de reputación. Pero ya. Esto es lo que necesitamos para esa misión. Y la tenemos que... Y no, no, ya. Ya me trabo. Y la tenemos que conseguir antes de que se vence el plazo. Que creo que tenemos un día más. Bueno, necesitamos esto. Y para esto, 50 mil. Ah, esperen, esperen. Creo que tenía una misión con este señor. Esperen un segundo, un segundo. Que la tenía complementada ya hace 500 años. He completado la síntesis. Claro, claro. A ver cuántos puntos me da por esto. Nuevo objetivo. ¿Qué nuevo objetivo? Dame reputación. 10 mil. ¿Pero qué es esto? ¿El destino? Esto no estaba planeado. Pero bueno, vamos a ver. A ver, ahora sí podemos comprar esto. ¿Saben? Voy a escanear más para este tipo. Voy a escanear más y más seguido. ¿Dónde está? Sí, sí, lo que tú digas. Vamos, dame esto. ¿Es el ludoplex? No me estaré equivocando y estoy comprando otra cosa que no es verdad. Bueno, vamos a comprar esto. Comprar uno. ¿Uno para qué quiero más de uno? No sé, pero bueno. Tenemos uno, ya está. Y aquí hay cositas interesantes, ¿saben? Bien, consola de ofrendas de Simaris. ¿Saben? Debería hacer más escaneos. Es más, ¿saben? Es más, le vamos a pedir otra misión a este señor. ¿Dónde está? A ver, tú. Ahí estás. Me gustaría correr simul... No, intentar la masacre. No, interc... ¿Eh? ¿Medallones por reputación del santuario? ¿Yo tengo medallones de estos? A ver. No, es que no tengo ninguno. ¿Y dónde se consigue el medallón universal? A ver, no hay para... Claro que no hay para canjear. ¿Esto cómo se conseguirá? Tal vez será en la masacre del santuario. No tengo la menor idea. Me gustaría correr la simulación. Ah, que no me da otra misión. No, la simulación no es lo que quería hacer yo. Pero bueno. Chicos, lo hemos conseguido. Vámonos rapidito aquí a... A abandonar. Vámonos a la nave. Y vamos a probar el tema del jueguito. ¿Qué les parece? Y con eso, pues ya está. Tendremos completada una de las misiones de Onda Nocturna. Muy bien. A ver. ¿Dónde coloco esto? Pues asumo que está en el tema de la decoración, ¿verdad? Vamos por acá. ¿O lo coloco directo también? No, no, no. Vamos a colocar acá en lo que llegaría a ser... Pues una especie de sala de estar. Aquí yo creo que... Aquí, 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 aquí. Queda bien, aquí, queda bien. Entonces, ¿cómo era esto? A ver, un momentito. Es que me acuerde. Equipamiento. Orbitador. Exacto. Y decorar. Ahí está. Esperen, esperen. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Vamos a colocar. Aquí, aquí, aquí. Colócalo. Esperen. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que... Ahí. Y coloca... ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, miren, miren! Pero aquí está la vasija sagrada. ¿Y este pequeñín? ¿Yo qué momento conseguí este? ¿Y este otro? El fluff de yuca. Este adorable marsupial es un símbolo de esperanza y compasión en tiempos difíciles. Pues yo qué rato he conseguido. Ah, no, esto hay que comprarlo. No, 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 no pienso comprar nada de esto, señores. Pero nada, absolutamente nada. A ver, la vasija la pongo de adorno. Pero de momento vamos a colocar esto. Ahí está. Esperen, esperen, esperen. No, que no se puede. Ah, miren, que se lo puede colocar. Ah, ¿se lo puede colocar así? Ah, que no se puede colocar. Ah, sí, sí, sí. Esperen, esperen, esperen. Ahí, tal vez. ¿Dónde coloco esto? ¿Por qué no me deja colocar ahí? ¿Y si lo coloco así? No, es que se ve muy raro. ¿Aquí? Oh, lo coloco. Ahí, ahí lo coloco. Claro que sí. ¿Dónde estás? En derrotar, acercar. ¿Dónde? Confirmar. Confirmamos. Ahí está. Ahí está. Salimos. ¿Y yo puedo jugar ahora? No, no puedo jugar. Ahí está, ahí está. Me tengo que subir, pero bueno. A ver. Front Fighters. Vamos. ¿Y esto de qué va? Ah, debe ser de peleas. Vamos a entrar aquí. Miren, es como ir a una misión. Pues nada, vámonos ya. De una. Muy bien, ya estamos aquí. A ver, Front Fighters. Esperando al contricante. Invitar. Cambiar Warframe. Podemos cambiar. Ah, que tenemos más. A ver. Pues hay un montón. Jupiter, datos. Saturno. Ah, claro, claro. Ahora que recuerdo, yo iba escaneando por aquí, por allá. Interesante. Pues, pues, umbra. Es nuestro escálogo, umbra. Ahí está. Front Fighters. Cambiar. ABC. ¿Esto para qué es? ABC. ¿Esto es qué? Apariencia. Ah, invitar. Esperando al contricante. Invitar. Actualmente está subiendo. Ah, es que estoy en solo. No, no, sal, sal, sal. Espera, espera, espera. Ay, yo como salgo. Abortar misión. Espera, deme un segundo. Salimos y volvemos a entrar de esta vaina. Ah, caray. Completa. Desafío completado. Pero alguien que le explique a esta señorita que no... He jugado, pero yo no me quedo sin saber de qué va este juego. Me pongo en público y me voy a meter por acá. Y salto. Y voy a jugar Front Fighters. Creo que sí. Vamos a ver. Comenzando. Muy bien, ya estamos aquí. Ahora sí, estamos esperando al contrincante. Yo me voy a colocar a otro Warframe. ¿Por qué? Porque sí, ahí está. Perfecto. ¿Dónde está? Esperando al contrincante. ¿Y dónde está el bendito contrincante? Dios mío. Pero sí es una de las misiones de Onda Nocturna. Debería de ver un montón de gente aquí. Invitar, invitar. Invitamos a alguien a ver. A... Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que estoy? No hay nadie jugando. ¿No tengo amigos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y si le pido al clan? Yo no conozco a nadie en el clan. Lobo. ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, si hay una sirena. Está jugando. Te vino. Es un montón, pero no. Prefiero no molestar. Bueno, chicos. Como me conocerán, la paciencia no es una de mis virtudes. He estado esperando como 15 minutos y no ha aparecido nadie. Bueno, en realidad han sido como dos minutos, pero es que no aparecía nadie. Por lo tanto, esto del Friendfighter lo vamos a dejar para otro capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenos en los comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.